Hola, ¿qué tal? Qué bueno que estén por aquí nuevamente. El día de hoy vamos a hacer una función JavaScript la cual nos va a permitir seleccionar solamente un checkbox. Para esto vamos a hacer uso de bootstraps en la versión número 5. También vamos a hacer uso de la biblioteca jQuery. Vamos a trabajar con tres checkbox y solamente se va a permitir seleccionar uno. Los otros dos van a quedar desactivados. Y bueno, sin tanto rollo vámonos al código. Para comenzar tenemos que iniciar nuestro documento. Vamos a colocar nuestras referencias a nuestros archivos. Estamos haciendo referencia también a funciones.js que es donde vamos a tener el script que nos va a dar la funcionalidad. Dentro de nuestro body vamos a tener un div que va a tener un margen superior de 2. Le vamos a decir que sea un un container. Y vamos a justificar o a centrar nuestro contenido. Vamos a establecer unas etiquetas para centrar nuestro título que le vamos a dar un H2 y le vamos a colocar subimos hasta nuestro título de página y le damos un título y le damos un título y vamos a declarar un nuevo div. Este div va a ser de tipo row dentro de este div vamos a declarar una columna vamos a utilizar el sistema de grids de bootstrap recordemos que nos da un total de 12 columnas para todo el ancho de la pantalla entonces vamos a utilizar tres columnas dentro de este div vamos a colocar nuestro input que va a ser de tipo checkbox le vamos a dar un id que va a ser la opción 1 y le vamos a dar una clase de tipo form check label perdón de tipo input y le vamos a establecer un evento un clic que va a ser referencia a nuestro script denominado seleccionar y vamos a declararle un label va a ser for para la opción va a ser de clase form form check label y le vamos a poner que sea en negritas y lo que le vamos a colocar es opción 1 y como vamos a estar utilizando nada más tres elementos le vamos a dar copiar y lo vamos a pegar nada más vamos a cambiar aquí va a ser dos aquí dos aquí dos en esta parte va a ser la opción tres opción tres y opción tres también vamos a declarar un div que le vamos a dar un id que se va a llamar errores y le vamos a colocar guardamos nuestros cambios y vamos a verificar y nos están saliendo en una sola columna vamos a ver nuestro error ok aquí está nuestro error entonces vamos a eliminar esta parte eliminamos esto guardamos nuevamente nuestros cambios verificamos deshacemos el último eliminamos ese div y le colocamos uno en esta parte nuevamente guardamos nuestros cambios y vamos a verificar ahora y ya nos aparece en una sola línea y el div de errores esperando un clic entonces lo que podemos hacer vamos a dar aquí un text center para que se nos centre la opción y le podemos también dar un m un margen de tres y nos vamos ahora a las funciones o a la función que nos va a hacer que solamente se pueda seleccionar un checkbox hacemos referencia a nuestro primer check mediante una función de java query el evento un change vamos a leer y vamos a declarar una función abrimos y dentro de esta parte colocamos un event print default y le colocamos para que sirve esta función entonces es bien fácil lo que vamos a hacer vamos a verificar vamos a hacer que nuestro check opción 1 sea el único que esté activo mediante una función de jQuery y los demás opción 2 y opción 3 van a estar en false vamos a colocar también una función setTimeHow que nos va a limpiar el div de errores después de 2 segundos y aquí le vamos a establecer a errores un mensaje guardamos los cambios vamos a verificar solamente está funcionando este nos aparece solo un check puede ser seleccionado pasan los 2 segundos y se elimina el mensaje entonces aquí todavía nos permite seleccionar los 3 nuevamente regresamos a nuestra función y lo que vamos a hacer es otra vez copiar para no hacer tan largo el video y vamos a cambiarle aquí va a ser la opción 2 aquí la 2 aquí la 1 aquí va a ser la opción 3 aquí va a ser la 3 aquí la 1 y la 2 guardamos nuestros cambios y nos vamos a verificar actualizamos nuestra página nos manda el mensaje ahora solamente podemos seleccionar aquí tenemos un error vamos a verificar donde está nuestro error ok aquí está para opción 3 opción 3 y aquí opción 3 opción 2 opción 2 nuevamente guardamos verificamos 1 correcto si el video les ha gustado les ha sido de utilidad no se olviden de dar un like compartirlo dejar un comentario positivo si no están suscritos suscríbanse y recuerden codiar es divertido nos vemos para el próximo video no se olviden no se olviden